Hay una suerte de hipocresía en todas las religiones. Hay algo que no permiten. Puta, yo, los mormones, a las iglesias que he ido, me he encontrado con gente muy linda. Sí, o sea, lo que iba fue de... Pero hay una huevada de que ellos... Yo me salí porque ya me estaban queriendo obligar a ir a la misión. La misión es una huevada que tú cuando cumples 18 años te largas dos años a traer más clientes. Porque realmente eso es un negocio. Porque das el 10% de tu sueldo. Nunca lo di porque yo nunca dije, oh, yo gano tanto, no. Pero me querían obligar. Ya me dijeron, Brian, vas a venir a la charla porque ya eres un haz, o sea, un joven adulto soldero. Ya tienes que irte, tienes que ser un elder para que puedas encontrar una buena esposa. Entonces yo, ah, ya, mano, ya. Pero yo iba, yo fui hasta acá en Lima porque no tenía amigos cuando vine acá. Y dije, me voy a ir a la iglesia de los mormones. Son chéveres los mormones. Y me encontré con gente muy chévere. Pero como no tomaban, me aburrí. Hay tres cielos. El primero es para las personas que nunca conocieron la religión. El segundo es para las personas que conocieron la religión pero no aceptaron las reglas, las normas y no las siguieron. Y el tercero es para los que conocieron la religión. O sea, es como un concierto, ¿no? Tribuna, campo B y campo A. Y box, box. Y box. Para ver a Dios ahí cerca. Y el taco sukelele. Pongo en troncha el odio. Ay, amigo. De algo me voy a morir algún día por estas huevadas. Entonces, este... Pero te reencuentras con tu familia. Te reencuentras. ¿Tú te gustaría reencontrarte con tu esposa ya muerto? Este... No sé. Dependiendo con quién me case y cómo esté mi relación con mi esposa. Pero sí sería chévere con mis hermanos. Ah, sí, pero... Esa familia. Pero familia de esposas y hijos. Puta, sí, sería paja. Siempre y cuando yo muera. Puta, sí, pero esposa como... Pero si son hijos que son hijos de puta. Porque hay hijos y hijos de puta, pues. Yo le diría... Mira, mano. ¿Vivos? Eran mi hijo acá. Eres un conchazo, mani, mani. Así que bebe, 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 bebe.